Besitos, benditos, benditos de la canción Los hay que me encantan y alaban a Dios Los hay que me encantan y alaban a Dios No creo que tus niños que están en el alma O punto en la hoja te vengo a adorar No creo que tus niños que están en el alma No creo que tus niños que están en el alma No creo que tus niños que están en el alma No creo que tus niños que están en el alma No creo que tus niños que están en el alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.